adrián que nos has traído hoy no aquí en quien vas a desmontar y sobre todo que espero que sea más rápido que de costumbre vale pues a ver qué traído para desmontar un poco en la línea que hemos ido a lo largo de toda de todo el programa hablando de todo el tema del tribunal constitucional y demás pues he traído que opina box de todo esto no que opina que opina box sobre todo lo que está pasando el consejo general del poder judicial todo lo que ha pasado con el tribunal constitucional y por supuesto lo peor que te puedas que te puedes imaginar en este en este sentido bueno yo ya me voy a desconectar que se me está cansando ya la vista y se me está dando soñera vale pues muy bien muchas gracias hasta aquí hasta mañana hasta mañana los que hayan sido por cierto bien igualas que he dicho antes ya estoy su quita al descubierto maravilla pura muchísimas gracias gracias por por suscribirte ayudarnos sí muchísimas gracias porque si no fuera por eso la verdad es que no podríamos hacer este trabajo que es muy importante todo porque suscribirse al descubierto no a nuestra web no es suscribirse al medio solo es decir porque el corazón de al descubierto es su web pero es alrededor de todo lo que hacemos realmente no está al descubierto desde la web pero también un patrio no por todo lo que hacemos de esto en la trinchera en las redes sociales muy activas no es un poco la suma bien pues nada esto es una declaración de prensa que hizo santiago bascal y iván espinoza de los monteros sobre pues todo lo que está pasando todo lo que hemos comentado vale voy a parar poco voy a intentar parar poco porque la verdad es que hay poco que añadir a lo que se ha dicho pero bueno nos ayuda a ver un poco cuál es el posicionamiento de la extrema derecha ante bueno lo que al final es la expresión de la soberanía popular spoiler sale mal spoiler sale mal entonces no no voy a poner los 23 minutos porque es rueda de prensa pero sí que voy a poner digamos la intervención porque te mata juanfran de manera navideña no más seguro pero te mato la bandera de españa que nos falte da igual lo que en esta gente estamos llenados si es la cortinilla que utilizan es que hoy arrancaremos con una declaración institucional de nuestro presidente santiago abascal y a continuación y tenemos con la rueda prensa ordinaria con las preguntas que puedan tener muy buenos días muchas gracias por su atención en primer lugar queremos advertir a los españoles de una realidad el golpe contra la convivencia contra el estado de derecho y contra la constitución no se ha detenido la decisión tomada ayer por el tribunal constitucional únicamente supone un retraso en un plan en un proceso que viene de lejos y que está encabezado por el presidente del gobierno los primeros el primer minuto de santiago abascal desde el punto de vista de la comunicación política es bastante magistral es decir en un momento en un momento se ha posicionado no es se ha posicionado por un lado a favor de lo que ha hecho el tribunal constitucional que fiscalía ya ya ha dicho esto igual no es muy legal no de que tú mismo digas que no a un proceso que tienes encima como bien ha comentado antes marina y además lo sitúa como bueno esto es positivo porque retrasa algo y ya adelanta que la decisión que está tomando el gobierno con respecto a la renovación del tribunal constitucional y estas decisiones que está tomando de carácter legal a pesar de que son aprobadas por el congreso y ahora está está calificando por un lado uno de un plan es decir como que esto está orquestado de verdad ni se sabe y segundo como un golpe un golpe a la constitución un golpe a todo a pesar de que es todo legal lo que está haciendo vale a pesar de que tiene una constitucional ha habido hay un choque de poderes en ese sentido no ha habido nada a priori nada ilegal todo lo ha votado el congreso es decir de hecho ha pasado la votación al senado siguiendo los cauces pues box ya se posiciona a través de su portavoz como que eso forma parte de un plan para hacer un golpe de hecho decía por ahí un colega mío que es curioso como todos los políticos de este país han puesto de acuerdo es lo mismo que se está dando un golpe de estado en españa el problema que cada uno piensa que el golpe de estado es el otro y es un poco esto es el posicionamiento extremista de box para intentar desacreditar toda la acción del gobierno vale sobre todo la parte de conspiración y está decir no es que esto es un plan que hay no porque esto va mucho más lejos empieza por aquí y se termina por vez de todos a ver qué y sobre esto va a construir sobre esta premisa lo va a construir todo y que consiste en el ataque más grave que ha sufrido la constitución y su propio fundamento la indisoluble unidad de la nación española es decir lo que está sucediendo en españa es que el presidente del gobierno está pactando con unos criminales condenados o fugados la impunidad de sus delitos aquí santiago abascal ha metido también la reforma del delito de sedición porque están condenados muy buena parte de los líderes del proceso catalán porque bueno que si ya es un toque que nos ha dado europa porque este esta ley el delito de sedición es demasiado ambiguo permite las ediciones una cosa muy concreta sin embargo ha permitido a los jueces encarcelar a personas que no estaban empleando la violencia por ejemplo que se podría entender dentro de un delito de sedición vale y la reforma de la ley de malversación que se hace también como parte de este proceso de negociación con el con el tema del proceso para llegar a un acuerdo para bueno ya sabéis que tanto esquerra como bildu como los partidos soberanistas forman parte de ese pacto de ese pacto de investidura que se llama para poder llegar a cortos y eso es uno de los acuerdos a los que se ha llegado y que ha sido votado por el congreso vale eso no transforma la extrema derecha en golpe a la corte o sea el golpe contra la constitución y aliarse contra criminales cuando son partidos legalmente constituidos es decir es quitar la legitimidad y yo puedo entender esto lo digo siempre lo voy a decir tú no puedes estar pues tú puedes precisamente no estar de acuerdo con esto de hecho se puede entender que uno no esté de acuerdo con la reforma de estos delitos o con la reforma de la ley mordaza o con la decisión de renovar el tribunal constitucional tú puedes no estar de acuerdo lo que no puedes hacer es calificar esa decisión de ilegítima o de golpe de estado contra la constitución o de lo que tú te llames porque no tiene ningún sentido cuando es perfectamente legal y ha seguido perfectamente los cauces parlamentarios puede no gustarte y se podría debatir sobre ello pero no tiene sentido calificarlo de ilegítimo cuando este señor además en plena pandemia llamó a constituir un gobierno de emergencia donde los militares se encargarán de todo o sea es que me parece bastante además ha dicho que es el peor ataque contra la constitución que dice joder no sé me parece bastante peor la reforma del artículo 135 de la constitución por ejemplo y fue totalmente legal o el señor que entró pegando tiros en el congreso por decir algo es que vamos es ridículo y por si fuera poco les garantiza la impunidad para volver a cometerlos intención que estos mismos criminales han anunciado reiteradamente incluso en esta misma cámara por delito se refiere al referéndum a referéndum de autodeterminación que sí fue declarado ilegal por el tribunal constitucional pero ese es el terrible delito que van a cometer los partidos catalanes o los movimientos soberanistas catalanes poner unas en la calle a través de sus distintos portavoces quiero decir que por supuesto celebramos que el tribunal constitucional detenga este nuevo atropello del gobierno pero debemos entender y queremos transmitir esta reflexión a todos los españoles que el tribunal constitucional únicamente ha resuelto sobre un atropello a los procedimientos por vulnerar derechos de los parlamentarios y eso es algo extraordinariamente grave en cualquier democracia pero en absoluto comparado a la profundidad del desafío a la ley a la constitución y a la nación planteado por el gobierno permítanos una simple comparación histórica el mafioso al capone fue condenado por fraude fiscal pero sería absurdo entablar hoy un debate sobre fiscalidad para entender las acciones de este criminal del mismo modo aunque debe mantenerse y nosotros mantenemos la denuncia al atropello a los procedimientos no debemos desviar la atención del verdadero golpe que protagoniza hoy el señor sánchez y todo su gobierno insisto asaltar la separación de poderes y pactar con criminales la impunidad de sus delitos y facilitar la reincidencia impune de esos mismos delitos la parte de comparar al capone con con los líderes del proceso catalán está guapa o sea se entiende la alegoría no porque al capone después de todos los delitos que cometió acá pone fue un mafioso muy conocido y al final a pesar de todos los delitos que él cometió como mafioso solo le pudieron encarcelar por por fraude al fisco por lo único que le pudieron pillar vale entonces aquí está diciendo lo mismo no está están diciendo algo así como el delito de malversación que se está reformando con los delitos que están reformando parecen poca cosa pero esconden mucho más claro ese mucho más que esconden es un movimiento político un movimiento político y social que siguen millones de catalanes no una mafia dedicada a la venta de drogas el tráfico de blancas no tiene absolutamente nada que ver pero con el lenguaje lo sitúa al mismo nivel además de una cosa muy curiosa no que para hablar de golpes de estado te cita el capone pero de franco no no comenta nada no así como que es el que más cercano tenemos en españa relacionado con los golpes de estado exactamente y además hablando de el ataque a la separación de poderes cuando precisamente los que están actuando de manera equivocada han sido el consejo general de poder judicial porque su mandato está caducado por un lado y el tribunal constitucional por tres cuartas partes de lo mismo es decir lo que está haciendo precisamente el congreso y el gobierno con los votos de los diputados obtenidos en unas elecciones libres es precisamente conseguir superar ese bloqueo y lo que ha hecho el tribunal constitucional votando en contra de la recusación es sí que se podría considerar ataque a la separación de poderes es decir igual lo que está planteado como estábamos hablando antes con con marina igual el problema es el propio sistema judicial como está montado no como también ha señalado muchas veces las autoridades europeas es de precisamente lo que está intentando evitar el gobierno con sus aciertos y con sus errores que se podrían debatir es precisamente evitar ese bloqueo entre los poderes porque no se está pudiendo llegar a un consenso claro sí que es verdad que yo puedo entender que digas pues oye pero reducir de dos tercios a una mayoría simple el acuerdo para renovar el consejo general de poder judicial es reducir la necesidad de consenso para nombrar a jueces lo que puede facilitar que el gobierno que el partido mayoritario ponga a sus jueces y de ya eso es muy bonito decirlo así si obvias todo el contexto que hay detrás y que partidos están pactando para llegar a esa reforma de la ley porque no es un partido solo ni es fruto de la nada, sino porque llevamos cuatro años intentando que se renueve es decir, ¿cuál es la siguiente salida? o sea, es que no hay o sea, me gustaría preguntarle a Bascal ¿cómo solucionamos eso? ¿cómo se soluciona? claro, dejándolo como está, ¿no? claro, entonces, a ver, es un mal menor, quizá, o de hecho Marina opinaba que de hecho la ley como estaba, por mayoría simple, también estaba bien, que quizá a lo mejor se podía de pronto, como también comentó Joaquín Vos cuando lo trajimos aquí, otro tipo de nombramiento, o hacerlo de otra manera, pero lo que está claro es que hay un bloqueo y hay que hacer algo para solventarlo, y aún así, insisto ¿no estás de acuerdo? perfecto pero no le puedes llamar ataque a la separación de poderes, ataque a la constitución porque precisamente estás jugando con las reglas del propio sistema y no para pervertirlo, sino para superar una situación de bloqueo que la propia ley señala de hecho muy probablemente los jueces del tribunal constitucional no están actuando a acuerdo a la ley ya le ha dado un toque fiscalía que ya veremos en qué acaba eso es decir, una auténtica conspiración para delinquir por eso mismo les anuncio que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017 aquí hablamos un poco de y hemos hablado un poco de esto de cómo la extrema derecha utiliza la justicia para intentar conseguir popularidad, visibilidad o para conseguir apoyos yo te denuncio yo te pongo una querella va implícito con mi discurso y con la querella que estás haciendo algo ilegal y con eso pongo a la opinión pública en tu contra independientemente de que luego gane o pierda el juicio y lo que vemos es que cada vez que la extrema derecha utiliza esto como por ejemplo con abogados cristianos que es una asociación bueno ahora ahora fundación que se dedica a denunciar por leyes como pues eso como vimos con Bulito Oledo por cagarse en la virgen o contra la procesión del coño insumiso etcétera que son juicios que luego pierden en la mayoría de las ocasiones pero que les ha servido para posicionarse Vox aquí lo hace un poco a lo grande con querellas anunciando mociones de censura erigiéndose como la verdadera oposición pero son todo estrategias de marketing que tienen pasta lo pueden hacer y bueno pues va a conseguir mucha más notoriedad la denuncia el anuncio de la misma y el proceso que el resultado en sí si pierde entonces sale rentable en términos políticos les anuncio igualmente que seguimos trabajando sin descanso en el planteamiento de una moción de censura tal y como venimos reiterando desde la investidura de este gobierno ilegítimo millones de socialistas se han quedado sin representación en España al final estoy parando más de la cuenta ya volvemos al tema del gobierno ilegítimo pero ilegítimo es un tema que en verdad repatea más de lo porque claro no puedes decir gobierno ilegal porque no es ilegal cuando dices que un gobierno no tiene legitimidad es porque consideras que no representa a la sociedad o no es la que la sociedad quiere etc Vox se basa en ello en que PSOE es un partido minoritario que para gobernar está sostenido en muchos otros partidos es decir que hacer un pacto de gobierno grande y amplio el gobierno Frankenstein que lo llamaban implica que eso no te da la legitimidad porque no es lo que ha elegido el pueblo y dices eso no funciona así pero aquí ni en ningún sitio ni aquí ni en ningún sitio o sea ¿por qué es ilegítimo? si dices no es que porque por ejemplo sí que es verdad que durante el movimiento 15M hubo momentos en las protestas que nosotros decíamos que el partido popular era un gobierno legítimo yo lo dije pero claro es que en aquel momento las encuestas y la opinión popular estaba totalmente en contra del gobierno por todo lo que estaba haciendo y estaba llevando a cabo un montón de medidas que no estaban en su programa electoral entonces ahí soportábamos nosotros nuestra premisa de que era un gobierno ilegítimo porque ya no era popular porque había surgido por una ley electoral que nosotros condenábamos y porque se basaba sistemáticamente en el engaño y la mentira porque es así porque fue un incumplimiento sistemático de su programa electoral pero es que aquí ninguna de esas tres cosas se está cumpliendo ni es un partido solo ni debe su fuerza a una ley electoral porque aquí precisamente en parte sí pero ese bipartidismo que existía se ha roto ni está incumpliendo su programa en todo caso en todo caso no lo está cumpliendo pero en su totalidad pero no está mintiendo no está yendo en contra de su propio programa ¿sabes? no está reduciendo el salario mínimo interprofesional por ejemplo ¿vale? es decir aquí ¿cuál es tu argumento para decir que es ilegítimo? ¿cuál es? la corrupción tampoco puedes decirlo ¿sabes? pero bueno dicen que es ilegítimo y ya está además otra diferencia es que lo está diciendo desde el primer momento prácticamente sí desde el minuto uno desde el minuto uno desde la moción de censura que dices oye no sé ¿sabes? y pidiendo dimisión o sea es que es es que es una puta locura es que es una locura y sin representación en este hemiciclo por la traición y las mentiras del señor Sánchez algo que estamos comprobando durante estos mismos días a consecuencia de las declaraciones de un número innumerable de destacados dirigentes socialistas creo que es el deber de la oposición ceder la tribuna del congreso de los diputados a todos aquellos españoles a los que Sánchez ha hurtado hoy la representación política tal y como comprobamos en el año 2017 los golpes postmodernos son muy diferentes de los golpes del siglo XX y del siglo XIX hoy en día como sucede en muchas naciones cuyos gobiernos son aliados precisamente de esta extrema izquierda la eliminación de los derechos y las libertades en democracia se hace de forma escalonada burocrática y retorcida a lo largo de meses cierto por ejemplo el gobierno de ley y justicia en Polonia el gobierno de Víctor Orbán en Hungría Putin en Rusia Erdogán en Turquía ¿te refieres a esos? ¿Bolsonaro en Brasil? o no esos no porque has descrito tal cual lo que hace la extrema derecha cuando llega al poder poco a poco ir utilizando los mecanismos legales y a su alcance para transformar las democracias en autoritarismos tal cual y lo hace gente a la que tú apoyas entonces ¿dónde está esa extrema izquierda a esos salidos de la extrema izquierda haciendo golpes de estado? porque el tema de llamar golpe de estado al referéndum de autodeterminación no se sostiene ni jurídica ni social ni políticamente porque no tiene absolutamente nada que ver con la definición de un golpe de estado cuando además todo lo que se hizo ahí se votó en el Parlamento de Cataluña ¿vale? mejor o peor pero llamar eso un golpe de estado en fin o sea no tiene absolutamente nada que ver y luego ¿cuáles son esos aliados los que han hecho golpes de estado? porque aquí los únicos que han hecho golpes de estado en América Latina siempre ha sido la extrema derecha siempre o hablamos de 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 Fujimori por ejemplo hablamos de la operación Cóndor entonces no sé o sea vender este imaginario de que es la izquierda la que promueve la falta de democracia a mí me parece y sólo cuando es demasiado tarde los ciudadanos advierten que han perdido su patria su democracia y su régimen de libertades desde Vox como siempre no dejaremos de trabajar para evitarlo y para advertir a los españoles de la gravísima amenaza que este gobierno supone para la convivencia para el estado de derecho para la constitución y en definitiva para España muchas gracias espérate que viene el mejor de todos bien pues dada la gravedad de los asuntos que están aconteciendo en estos días me van a permitir que hoy no abordemos asuntos relativos a la actividad parlamentaria ordinaria de nuestro grupo que en cualquier caso les hará llegar mejor mejor no hablar de la actividad ordinaria parlamentaria de tu grupo porque no vas a tener mucho de lo que hablar nuestro equipo de prensa pero creemos que hoy es importante concentrarnos en denunciar el golpe de Sánchez que afortunadamente ha sido ralentizado por instituciones de democracia española y denunciar también la manipulación que la izquierda política y mediática está ejercitando me hace mucha gracia la extrema derecha poniéndose del lado del tribunal constitucional cuando le interesa y cuando no porque me hace gracia que por ejemplo la extrema derecha sostenga que la ley integral contra la violencia de género es anticonstitucional porque vulnera la presunción de inocencia no sé qué no sé cuántos cuando el tribunal constitucional siempre se ha mostrado favorable a la ley es decir siempre ha dicho que no es anticonstitucional y que sí se respeta la presunción de inocencia y todas las demandas presentadas ante el tribunal constitucional han sido rechazadas entonces ahí el tribunal constitucional no mola ahí sí que puedo ir en su contra pero ahora es una institución del estado es esto de 1984 siempre hemos estado en guerra con Eurasia yo voy modificando la verdad según me interesa y si el tribunal constitucional hubiera permitido todo esto es que está Sánchez asaltando el tribunal constitucional el tribunal constitucional se ha vendido a la izquierda o sea es que sería vamos totalmente un poco pesados con lo de extrema derecha cuando llegue a la extrema derecha no nos lo vamos a creer por llamar a todo extrema derecha a todo no a Vox a Vox a Vox Vox sí que es extrema derecha de eso no hay ninguna duda los únicos que dudan que Vox es extrema derecha es la gente de Vox hay un consenso de instituciones medios e investigadores aquí no hay B o sea aquí no hay ninguna duda no no si Vox no es de extrema derecha ya pero bueno para centrar la atención en las actuaciones del tribunal constitucional que ha detenido como digo temporalmente el golpe en lugar de enfocarnos en el golpe en sí mismo que es lo verdaderamente grave es importante que denunciemos el acoso la persecución la coacción el chantaje y las amenazas que el Partido Socialista Obrero Español y el gobierno de la nación están perfiriendo contra una institución democrática contra una institución esencial en nuestro sistema como es el tribunal constitucional con la finalidad Iván se llaman negociar ¿dónde está el acoso y las amenazas al tribunal constitucional? o sea me gustaría verlo ¿cuál es el acoso las amenazas y la persecución contra el contra el tribunal constitucional? o sea ¿quiere hecho de que el Congreso apruebe algo? ¿es un acoso y amenazas? o sea no sé chat a lo mejor me lo he perdido y ha salido Pedro Sánchez a acampar durante meses frente a la casa de los jueces del tribunal constitucional y me lo he perdido o eso le pasó a Pablo Iglesias es que no lo tengo muy claro es que vamos de influir decisivamente en las resoluciones que deben tomar los magistrados que lo componen ante los recursos de Vox y del Partido Popular el Partido Socialista y Podemos en estos días han escrito tweets en los que decían que pueden ser impredecibles las consecuencias para democracia si el tribunal constitucional estimaba alguno de los recursos de amparo ha instado incluso a los magistrados a deponer su actitud como si estuvieran delinquiendo estamos ante un ataque inconcebible a una institución que merece mucho más respeto resulta dramático para los españoles que 44 años después de la consecución o de la aprobación de la constitución española 40 años después de la victoria del PSOE aquel 28 de octubre de 1982 tengamos hoy que explicar en qué consiste un estado democrático de derecho qué consiste la separación de poderes qué consiste el respeto a las instituciones que hacen de contrapeso unas a otras es decir aquí se intenta renovar el tribunal constitucional revocando a dos de los magistrados y esos dos magistrados obviando aspectos de la ley tal y como ha dicho Marina anteriormente rechazan su propio o sea hacen juez aquí parte de su propio proceso judicial que ya ha dicho fiscalía que eso puede ser ilegal y resulta que los que están haciéndolo mal es el congreso por intentar renovar el tribunal o sea es que no tiene absolutamente ningún sentido o sea pero me gustaría saber cuál es la opción tanto de PP como de Vox en este caso para renovar estos órganos es decir cuál es cuál es su alternativa porque aquí están fabricando un enemigo vamos conspiracionista de nuestro es el golpe de Sánchez a la democracia que esto no es la primera vez que lo hace de hecho la semana anterior no sé si fue la semana pasada o la anterior ya analizamos una rueda de prensa de no es que este ahora Sánchez ya ha saltado el congreso porque ha impedido hablar a Carla Toscano y nos vamos del hemiciclo y nos vamos a la sala de prensa porque está saltando las instituciones y que había hecho Carla Toscano insultar o no sé si fue Carla Toscano o fue Patricia Rueda en este caso fue Patricia Rueda perdón ¿qué hizo? llamar filotarras a la gente de Bildu claro estabas insultando en el hemiciclo tío o sea ya está te he llamado al orden tres veces te vas a tu bancada que hay unas normas para todos entonces es este posicionamiento en el lugar de la víctima y del otro como el verdugo creando una conspiración que no existe para intentar pues eso conseguir votos o lo que sea dice la extrema izquierda que nos gobierna que la resolución del tribunal constitucional es inédita claro claro que lo es porque es inédito ver que un gobierno intenta ponerse por encima de la ley arroganos en lo que ellos llaman la soberanía popular pero es que sin ley no hay democracia por tanto ningún político está ni puede estar por encima de la ley y aunque a él le parezca increíble ni siquiera Pedro Sánchez está por encima de la ley ya sabemos que él se cree que está por encima de todo y de todos y de todos los españoles incluso del rey pero no le está me encanta esa coletilla al final se cree incluso por encima del rey o sea en qué momento Pedro Sánchez se ha creído por encima del rey porque yo me lo he perdido él te mete ahí en la coletilla eso sabes por siguiente porque sea de qué fecha es esto de ayer de ayer claro es porque ¿sabes cuál ha sido el gran drama de la generación de cemento de estos días? ¿cuál? la generación de cartón piedra que Pedro Sánchez andó 20 centímetros por delante del rey y eso es que Pedro Sánchez no respeta al rey Pedro Sánchez quiere destruir al rey y claro empezaron con eso en Twitter y en sus medios llegaba la gente riéndose de ellos en plan ¿pero cómo podéis montar una conspiración y un complot de esto? qué ridículo ¿no? como el otro titular de Pedro Sánchez de esperar dos minutos al rey en su Rolls Royce ¡oh! qué drama además que encima hace un montón de fotos viejas de Aznar y con Rajoy caminando delante del rey y nadie empezaba a decir chorradas como empiezan a decir ellos es que es absurdo pues y por eso saca el tema esto todo les vale para oh mira cómo quieren desmontar el aparato institucional tú joder ojalá Pedro Sánchez es que no nos vais a convencer de que sea republicano si fuera republicano le votaría es que claro es como es como joder ¿cuándo está Pedro Sánchez en contra del rey que me lo he perdido? el rojazo de Pedro Sánchez ¿cuándo? ¿cuándo está? ojoder ¿dónde está? ¿dónde está que lo vea? ¿es tú por andar? claro es como que es que yo de verdad me parece o fíjate que hasta me había pasado desapercibido pero bueno no era una vez que pasa algo así también una vez llegó tarde un minuto o algo así y fue como oh exacto el rojo de hoy y se han dejado y tú pero ¿qué estás diciendo? o sea es que es es increíble es increíble Pedro Sánchez no está por encima de la democracia aunque a él le cueste creerlo Richard Nixon aquel presidente norteamericano en los años 70 llegó a decir que si el presidente hacía alguna cosa entonces no era ilegal por sus actuaciones derivadas de esta concepción tan equivocada tan egocéntrica tan retorcida de lo que es la democracia y por su desprecio a las reglas básicas del sistema que le hizo presidente tuvo que acabar dimitiendo y si un presidente norteamericano cayó por algo así creo que un presidente español no merece un camino muy distinto es verdad que Pedro Sánchez no actúa solo sino que actúa en compañía de otros como ha explicado hoy en la reunión de la mesa del Congreso nuestro vicepresidente del Congreso Ignacio Gil Lázaro la presidenta del Congreso se dirigió anoche a los españoles criticando al Tribunal Constitucional y anunciando un recurso a este órgano sin haber reunido previamente a la propia mesa del Congreso que es el órgano rector de esta casa que ella preside es decir convirtiendo su opinión personal en la opinión de toda una institución como es el Congreso de los Diputados otro asalto más a este Congreso que ya acumula dos sentencias de inconstitucionalidad pero es que el presidente del Senado también anoche señor Ander Gil en un alargue de cinismo insólito e impropio de quien ocupa tan alta responsabilidad llegó a hablar de un triste punto de inflexión para nuestra democracia mientras acusaba al Tribunal Constitucional de sustraer el debate al Poder Legislativo y de conducir a una crisis institucional a la vez que atacaba al Tribunal Constitucional diciendo que estaba instrumentalizado él que es el instrumento de Pedro Sánchez atacando al Tribunal Constitucional y titulándolo de instrumento claro porque aquí opinar es un ataque un acoso una amenaza cuando es obvio que el Tribunal Constitucional no está en estos momentos velando por cumplir con la renovación que se supone que le toca entonces por decirlo ya estás atacando y sin embargo tú sí que puedes decirle a él que es el instrumento de Pedro Sánchez eso no es atacar pero decir que el Tribunal Constitucional esté siendo instrumentalizado por la derecha en este caso eso sí que es atacar y vamos utilizar tecnicismos o cuestiones procedimentales como lo de la mesa del Congreso para decir que es que hay un asalto a las instituciones por parte de Pedro Sánchez de verdad es que es que vamos es que me parece no sé es como cuando es como si se ahogaran un vaso de agua dices bueno vamos a ver yo voy a entender que critiques estas cosas pero de ahí el golpe de Sánchez de la democracia vamos es que me parece además del presidente del Senado además del presidente del Congreso todo el Partido Socialista en pleno todo no hay PSOE bueno y PSOE malo todo el Partido Socialista que hoy resulta prácticamente imposible distinguir de la extrema izquierda de Podemos si yo expusiera el mismo texto delante de uno y otro no sabrían ustedes a quién atribuírselo todos están en este ataque a las instituciones de nuestra democracia y ante eso Vox mantendrá la triple acción de la que les hablamos siempre defenderemos la constitución y la democracia en las instituciones como esta lo haremos en la calle como lo hicimos el pasado mes de noviembre lo repetiremos en el futuro y lo seguiremos haciendo en los tribunales por darles un breve repaso cronológico de lo que ha estado haciendo Vox en las últimas semanas el 14 de noviembre presentamos en esta casa un escrito a la mesa del Congreso solicitando la inadmisión de la solicitud de tramitación de la proposición de ley por la que estamos hoy todos implicados el 12 de diciembre presentamos solicitudes a la mesa del Congreso de inadmisión de las enmiendas 61 y 62 atención a lo que está diciendo porque es lo máximo que van a trabajar estos días presentadas en su momento por el PSOE y por Podemos saben ustedes que son enmiendas completamente inconexas con el tema que se estaba tratando era un intento también de frenar el golpe al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial solicitamos a mesa del Congreso también que se requiriera por parte de su presidenta informes al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional sobre este asalto al Poder Judicial requerimos también entonces el 12 de diciembre a la mesa del Congreso la solicitud del dictamen del Consejo de Estado informe de la Abogacía de Estado del Ministerio de Justicia e informe secretario general de esta casa y de los letrados de las Cortes Generales el 15 de diciembre solicitamos medidas cautelares a la Constitucional para evitar la celebración del Pleno que acabó celebrándose para tratar de derogar la sedición rebajar la malversación y constituir como digo un asalto al Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial el día 16 presentamos a la Tribunal Constitucional la solicitud de suspensión de la tramitación de la iniciativa legislativa del Senado en tanto no se resolvía el recurso de amparo para evitar los perjuicios irreparables que se podían derivar de aquella actuación estamos todavía pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional sobre estas dos iniciativas los tres senadores que Vox tiene solicitaron a la Mesa del Senado inmediata suspensión de la tramitación prevista de esa proporción de ley como saben ustedes se nos hizo caso omiso y el 20 de diciembre hemos presentado un escrito de la Mesa del Senado para que reconseguen la decisión de la Mesa sobre la suspensión parcial de la tramitación de la proporción de ley para que se suspenda en su conjunto como digo en las instituciones en los tribunales y en la calle Vox es la oposición a todos los ataques a la democracia que está perpetrando la extrema izquierda aquí y con esto ya acabo aquí lo que está haciendo Vox es a través de una serie de procedimientos administrativos que tiene el Congreso para oponerse a lo que se va a votar a lo que se va a debatir que eso no hay ningún problema lo puede hacer cualquier partido tú puedes hacer escritos tú puedes hacer enmiendas tú puedes hacer tal está utilizando algo que va implícito en tu trabajo como político que es presentar enmiendas presentar oponerte hacer escritos que eso está muy bien a veces tienen validez a veces no a veces se votan a veces no según el procedimiento para erigirse como la única oposición a ese plan que han fabricado que va a derivar la democracia que dices joder el PP también lo ha hecho otros partidos también se hace continuamente eso sí cuando se trata de una acción política que no tiene ningún tipo de rédito a nivel discursivo o a nivel comunicativo no lo haces como presentar enmiendas a los presupuestos que presentan todos los partidos menos vosotros eso ya es trabajar mucho hombre sí claro el enfoque está clarísimo o sea que se tome una decisión favorable o no favorable sobre estos escritos en cada caso es irrelevante lo que quieres es venderte lo que quieren las temades en este caso es venderse como la única oposición a lo que tú dices el plan de Sánchez cuando en verdad ni estás solo en esto ni es la única oposición ni de hecho eres el partido mayoritario de la oposición pero bueno a ti te interesa por eso haces cositas como lo de la moción de censura la querella esta cuestión en mente y ser un intento de adelantar al partido popular en esta materia y el partido popular está diciendo ah sí pues vas a flipar ahora te voy a sacar a la policía y a la guardia civil aquí claro y a ver aquí quién es el más facha de todos y mientras quien lo paga es la sociedad con polarización y con mierdas y bueno no había mucho que desmontar aquí pero sí que es verdad que era mostrar un poquito el posicionamiento de la extrema derecha en todo lo que hemos dicho porque nos hemos centrado mucho en el PP y no habíamos visto un poco pues como estaba yendo la cosa por ahí la parte de vos que ha sido muy interesante y la verdad es que hemos llegado al final bien a la hora una de la mañana llevamos 3 horas y media y a pesar de haber metido lo de los premios es la mitad oye se ha quedado un programa bastante bien no sé si tienes alguna duda alguna pregunta yo creo que ha sido un programa bastante interesante no sé si queréis comentar alguna cosa más la verdad es que bueno al menos hemos tratado el tema del tribunal constitucional la verdad es que es interesante y yo creo que va a ser muy importante para los próximos años la verdad es que yo sí que creo que se ha cruzado una línea roja con lo que ha estado pasando y vamos a ver cómo la situación posiblemente se deteriore en los próximos años lamentablemente en otro lugar bueno hemos tenido un sorteo un sorteo de navidad la verdad es que nos hace mucha ilusión y creo que que os lo merecíais toda esta comunidad tan maravillosa que estamos creando aquí entonces la verdad es que ha sido un placer poder darle esos premios a la gata y a Arwen ya a despedirnos a despedirnos de esta pequeña temporada os recuerdo a todos y a todas que somos al descubierto emitiendo desde el canal de Spanish Revolution en este especial de navidad podéis encontrarnos en aldescubierto.org y desde ahí ir a todas nuestras redes estamos en Facebook Twitter Instagram Youtube TikTok y Telegram no sé si me dejo alguna más por ahí siempre poder darnos alguna pequeña ayudita que es muy importante siguiéndonos en diversas redes en especial a Youtube que estamos desde hace hacemos menos contenido dedicado la verdad es que es una cosa que queremos hacer dentro de poco si nos falta Linkedin nos falta Linkedin la verdad y si os gustan los podcasts podéis oír nuestro podcast en la trinchera donde hablamos de todo tipo de análisis sobre la extrema derecha de hecho nuestro último podcast es sobre Elon Musk la tecno el tecno feudalismo y la ilustración oscura y podéis escucharlo en iVox Spotify Apple Podcast y Podimo estamos ahora en Podimo a inundarlo todo estamos hablando con Podimo a ver si hacemos alguna cosita especial por ahí y por último por supuesto lo que más nos podéis ayudar es suscribiéndoos por supuesto a nuestro a nuestro medio al descubierto desde 2, 3, 5, 10 euros pues podéis ayudarnos a seguir adelante porque ese ingreso sí que nos llega totalmente a nosotros prácticamente no es como como Twitch y que como Twitch y pues bueno eso nos puede ayudar a seguir adelante o directamente suscribiéndose aquí en Spanish y así ayudáis a nuestros compañeros de Spanish Revolution Podimo madre mía estoy out sí Podimo a ver es una plataforma que está bien de podcast estamos desde hace poco desde hace muy poco tiempo por allí la verdad pero a ver si conseguimos si conseguimos hacer algo algo a posta ya veremos conocéis el libro armarse entre las ruinas no 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 os voy a buscar en Twente y en MySpace efectivamente son los terrenos que nos queda por conquistar ¿no Adrián? sí sí exacto MySpace hay que ir al pasado y ¿cómo era ahora esto? fotolog 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 madre mía hola Messenger ah es verdad también esto Juanín también tenemos lo de para hablar que nos lleva agencia te agencia te estás por ahí manifiéstate que la gente cuelga cosas Discord Discord también tenemos Discord para despedirnos de esta pequeña temporada y poder irnos a descansar un poco dos semanas tampoco vamos a descansar mucho porque realmente lo único que vamos a parar es de esto y alguna cosilla más ¿no? pero bueno por lo menos la verdad es que se agradece parar un poco a tomar aire de vez en cuando porque últimamente es que no no hemos perdido ¿cuándo vuelve el tuyo de descubierto? lo tendremos el 11 de enero pues nada gente cogemos unas pequeñas vacaciones para coger fuerza a su vez para la próxima temporada y para las cositas que queremos ir haciendo en YouTube a ver si podemos ya darles la salida final y nada nos vemos pronto que tengáis felices fiestas y un fuerte abrazo a todos y a todas disfrutad mucho y muy buenas noches hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego se ha hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.